En América, un beso en Tehochimí. Este es un cocktail que nos trajeron a todas las candidatas para darnos la bienvenida. Están en todas partes ustedes. Vamos. Vamos a subastar los regalos que trajimos todas las chicas de todos los países en una obra de caridad. Coyanía de plata, buena, verdadera y original. Un joya precolombina hecha de las mujeres indígenas del Sinú. ¡Hola! ¡Halo, Bey! Somos las chicas Miss Universo Pirata. Hemos estado en diferentes lados. La comida es fantástica. El amor entra por la cocina. ¡Un tesoro! ¡Yo! ¡Necesito a mi hija! ¡Bienvenidos a Jalón, Bey! ¡No! ¿Cómo están? ¡Muy están llegando! Hemos llegado a la bellísima ciudad de Tanan. ¡Lo mejor en este momento! ¡Le hemos pasado algo increíble! ¡En un medio coco estamos juntados! ¡Vamos a la Beach Party! ¡Vamos! 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 Pues, ¿qué tal se le han pasado, eh? Fíjate que yo presiento que este año la corona se queda definitivamente con una de las latinas. Y podría ser la... No.